Albert Rivera podría estar pensando en crear un lobby para buscar una salida laboral. El expresidente de Ciudadanos está tratando de reciclarse y si en un primer momento lo hizo con la abogacía, en el bufete de abogados Martínez Echevarría y Rivera, que cambiaron el nombre por este político, ahora está tratando de buscar una nueva salida laboral debido a los altercados que tuvo con este bufete de abogados, donde el no cumplimiento de los objetivos y su relación un tanto mala con todos los presidentes y con los integrantes de esta compañía provocó que Albert Rivera saliera de este bufete de abogados y ahora tenga que buscar una nueva salida laboral. Muchos políticos se lanzan al lobby y a la consultoría para continuar en el mercado laboral y parece ser que esto es lo que haría a partir de ahora Albert Rivera, quien parece ser que quiere crear una consultoría política para volver a encauzar su vida y introducirse de nuevo en el mercado laboral.